Como es el traslado de personas a anexos y casas de salud, han permitido dar mayor cobertura a la población, además de diversos servicios de apoyo, conforme los eventos del Expo Witsupo 2009, fiestas patronales de las distintas localidades, cuidado y resguardo de valores para el pago de las personas beneficiadas con los distintos programas sociales, como son Oportunidades, Pensión Guerrero, entre otros. Para alcanzar los objetivos de esta administración municipal, se cuenta con proyectos de acción y visitas a comunidades, barrios y colonias que se dan cotidianamente, así como estrategias y acciones sistematizadas, creando comités vecinales e instalando conforme a derecho, y usos y costumbres de comunidades a comisariados municipales. El municipio sufre desde hace años la escasez del agua. Esta problemática cada vez se dislumbra más crítica, ya que de cinco pozos en buisonamiento, dan un aforo de nueve litros por segundo, trabajando las 24 horas del día, que se distribuye a la población clorada con hipoclorito de sodio, lo que es verificado por la Comisión Nacional del Agua, y por la Comisión de Agua Potable, Alcantallado y Saneamiento del Estado de Guerrero, y la Secretaría de Saludidad. La demanda de agua potable de la población actual es de 50 litros por segundo, pero tenemos en cuenta que ya hay escasez de agua en el subfueblo, y para solucionar en parte este problema, tenemos trabajando pipas de alastecimiento al cárcamo, denominado el alacrán, para que este vital líquido sea tratado y distribuido a los hogares. Es insuficiente, pero lo estamos haciendo hasta lo imposible, por mugir la demanda que necesita nuestro pueblo. Esa Administración Municipal continúa trabajando con el proyecto de la presa Zapotitlán, ya que esa importante obra sería la solución al problema de las casas del vital líquido en nuestro municipio. Estamos actualizando algunos estudios, como son cambio de uso de suelo, impacto ambiental, son requisitos que hay que actualizar para que se nos autorice ya la construcción de dicha presa. Estamos trabajando fuertemente en eso. Gracias. Desarrollo rural. El gobierno municipal invertirá para esta temporada primavera-verano la misma cantidad que se invirtió el año pasado, que es de 8.700.000 pesos en la adquisición de fertilizantes, con lo que se beneficiarán a más de 3.000 agricultores en el municipio. En estos días nos está llegando el fertilizante y conforme nos lo están trayendo, se está haciendo entrega de él a los agricultores. Educación. Es amplio el trabajo y la participación que se ha realizado en esta área, ya que es importante apoyar al sector educativo para obtener un mejor desarrollo de los niños y jóvenes estudiantes. Se realizó un taller de manualidades en la biblioteca municipal, en el que se impartieron cursos de bordado de listón, pintura de telas, entre otros. Campaña visual en la Escuela Primaria Leona Vicario y en la Escuela Secundaria Técnica Rubén Luisa Castro, donde el personal médico llevó a cabo el programa Ver Bien para Aprender Mejor, en donde se atendieron a más de 500 alumnos de distintas instituciones de este municipio. Para cambiar de fisonomía de las escuelas, se donaron 457 juguetas de pintura a 51 escuelas de distintos niveles, cuatro bibliotecas, dos supervisiones y cuatro comisarías. En coordinación con la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado y el Honorable Ayuntamiento, hicieron posible la presentación de la Filarmónica de Acapulco para ofrecer conciertos didácticos estudiantiles para fomentar el interés por la música y el arte a los niños y jóvenes estudiantes. De igual forma, se apoyó a la instalación de las unidades móviles para las jornadas por la educación y el bienestar que tuvo para bien mandarnos nuestro gobernador, el contador público, Seferino Torre Blanca. Una de las inquietudes de esta comuna es la de buscar la forma de impulsar a la juventud, a la ciudadanía en general, a realizar una actividad deportiva, por lo cual se realizó un recorrido por las unidades deportivas para ver las necesidades de estas que son, estas áreas son fundamentales para el desarrollo social. En los servicios públicos municipales se destaca la reparación de alumbrado público tanto de la cabecera municipal como de las comunidades Catetecla, Texapalco, Acaquila, Paso Morelos y Tlaxmalá, entre otras. Además, de instalación temporal de alumbrado en las plazas de toros de las comunidades. En las finanzas municipales contamos con los ingresos correspondientes al fondo de aportaciones para la infraestructura social Ramos 33 una aportación de 7 millones doscientos dos mil ochocientos cincuenta y tres pesos con treinta centavos. De este ramo los ingresos correspondientes a este periodo tenemos obras terminadas y en proceso como son Aula de la Escuela de Estado de Guerrero el bachero de Cañas en la cabecera municipal las pavimentaciones con concreto hidráulico de las calles en la localidad de Escuchapa en la localidad de Quetzalapa en la calle Vicente Guerrero en la localidad de Colocla en la calle Francisco Villa de Cacahuananche en la calle Paseo de la Reforma de Lagunillas la calle Ignacio Zaragoza de Manche Dulce la calle Yamel entre Crismas y Río Bitsuko en el traccionamiento Las Risas de esta cabecera municipal El techado de la cancha o patio principal de la Escuela Primaria León de Vicario de esta cabecera municipal El techado de la cancha de usos múltiples entra pala la construcción de muro de avión de contención en Avenida del Sol Colonia Los Pilares de la cabecera municipal incluyendo también un pago de 5 millones como anticipo para la compra del fertilizante generando un total de ingresos de 6 millones 376 mil 515 pesos con 74 centavos de los cuales nos queda un saldo disponible de 826 mil 337 pesos con 56 centavos del ramo de seguridad pública de las participaciones recibidas de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios hasta el momento hemos recibido la aportación de 3 millones 385 mil 936 pesos con 26 centavos 1 2 2 2 Gracias.